Tu comentario me parece muy interesante y es el punto que yo siempre vengo recalcando aquí en mi página. Se juntan el hambre y la necesidad. Es así. Dios los crea y el diablo los juntas. Estos hombres que sobrevaloran, estos hombres que los idealizan y que los hacen ver como la gran promesa, obvio, no todos, pero hay un gran porcentaje de estos que son borrachos, alcohólicos, drogadictos, las mujeres desinformadas que sí, a las que le venden este sueño barato del sueño americano, del europeo y de tanta vaina, son las que terminan en manos de este tipo de personas. Terminan en manos por desinformación, por idealización, romantización y también por dependencia. Porque son mujeres que quizás vienen de un extracto económico bajo, vienen siendo rechazadas y todo, y como estos hombres le dan la oportunidad, le abren la puerta, entonces dicen, oh, el salvador, el gringo que viene a cambiarle la vida o el europeo que le viene a cambiar la vida. Y no se toman por lo menos un minuto de averiguar quién es ese loco, de dónde viene, de dónde salió, por qué está solo, nada. No averiguan nada, solo información. Se entregan al amor con los ojos cerrados y sin paracaídas. Entonces vienen y pasan este tipo de problemas. Es duro. Yo a veces toco la realidad y aquí me han salido un poco de atacadas, me sale gente a insultar. Pero hay que decirla crudamente que le entre a la vena y entiendan de una vez que no todas estas personas están aptas para darle una vida decente a una mujer. Porque si fueran la gran promesa, no fueran rechazados por las mujeres de sus países. Las mujeres de primer mundo son mujeres, bueno, es como todas las mujeres, somos inteligentes. Acá la mujer se cuida mucho. La mujer de acá es empoderada y la mujer de acá es independiente. Y cuando rechazan a un hombre de estos es porque realmente ese hombre no vale la pena. De por gusto es que no lo votan. Entonces estos hombres van con el cuento que sí, que se inventan por ahí cualquier cosa y conquistan a una latina o a la mujer que sea. Así, facilito. Entonces cuando ellos se sienten fracasados, rechazados, repudiados, lo primero que hacen es salir volando. O andar conquistando en redes sociales a cualquiera. Y la que paga piso, la que va, es la que se topa con su realidad. Entonces muchas se han topado, se han dado contra el muro, se han dado con piedras en la cara, se han pegado en el rostro. Y no cuentan las cosas, se quedan calladas. Y hacen creer que, uy, ¿qué tienen? Yo a veces veo, ¿ah? Veo chicas jóvenes presumiendo hombres niengosos, hombres que no tienen nada. Hombres mediocres que toda su vida han vivido en la mediocridad. Es así. Parece duro, pero es la realidad. Y gracias por tu comentario.